Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía de lo que era Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición Me enamoré Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición Mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Mi condición enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la paella del año Con tus tres años sin condición